Alianza FC escaló dos posiciones en la tabla, luego de su primera victoria en condición de local ante el Deportivo Independiente Medellín. Todo eso por la Liga Bet Play y Mayor. Es todo mérito de los jugadores, es todo mérito de que esta semana como que dimos un clic. Es más, ni evaluamos el partido en Tunja. Les dije desde el primer día de la semana, dejemos esto atrás, cambiemos la mentalidad que tenemos en este momento porque hubo algo clave. O sea, somos dueños de lo que creamos y el presente que tenemos. Entonces tenemos 15 días que podemos cambiar la historia y esta era la primera oportunidad. Tenemos partidos muy difíciles por delante y dependía de nosotros, de ellos, y así lo entendieron. Vuelvo e insisto, darle gracias a Dios, darle gracias por la competición que se hizo hoy, a la gente que alentó, que le debíamos un buen resultado. Yo creo que son muchísimas cosas buenas que hoy las acompaña el resultado. En otro momento hemos tenido muchas cosas buenas y el resultado no las avalaba. Hoy, gracias a Dios, el resultado lo avala. Pero andamos buscando, buscando eso que encontramos hoy, esa tranquilidad, sacar el arco en cero, ese liderazgo, porque muchas veces los arqueros, como lo hemos hablado, no están solo para tapar, sino también para liderar, para ayudar, para hablar, para sacar, para estar en el inicio del juego. Lo de Sherman y lo de Michael, pues hoy tuvo chance Michael. Yo creo que hizo un gran partido, sostuvo la pelota, pivoteaba, fue juego aéreo, ofensivo y defensivo. Y Sherman entró en un momento creo que indicado a sostener la pelota, a asociarse con todos y a buscar controlar el juego. Yo creo que fue una gran presentación del equipo, gracias a Dios, vuelvo e insisto, gracias a ellos. Este triunfo nos lo merecemos todos, los directivos, la gente en Valledupar, los muchachos, nuestras familias, principalmente con las que conviven con nosotros. Hoy no hemos tenido días muy buenos ni agradables y yo creo que esto nos da un buen respiro para tomar aire y lo que viene que es definitivo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.